¿Quién llegue primero? ¿Quién llegue primero? Se lo va a robar Yo no sé Nivel 2 No, no es importante Y hay una mesita Una alfombra, creo que eso no estaba Hay que ir por la escopeta, una No, coñes Gracias, coñes Casi me mata Ey, iba pasando casi cerca ¿Qué está comiendo? ¿Sí, coñes? Sí, coñes, ya la agarra Gracias Ay, saludeme la coñes Me dio pena, ¿no? Haberme comido la comida que me dio ella Está tronando Ahí está jugando Ay, Dios Y que es la que tanto la quiere Aquí la feliz porque tenía un papá cariñoso Pero cuando se da cuenta de lo que dijo Le va a destrozar el corazoncito ¿Verdad? 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 Otro rollo en la coña. Otro rollo en la coña. Porque controla la zona. Chimito. No sé. Depende si le toca salir a Jeremy. Voy a ver la verdad. ¿Por qué? ¿Quiere ir? ¿Sí o no? No. Es que lo quiera la suya. Usted no necesita invitación. Usted solo diga. Voy a ir. Quiero ir. Y nosotros pasamos por usted. ¿Cómo? Ni me acuerdo qué día cae. Ay, me acuerdo que el año pasado me dio un pastel. Tan bebé. No. Yo me estaba acordando que me dio un pastel el año pasado. Pues yo no soy su mami. ¡Entra! ¡Ey! Yo solo he matado uno. No me han dejado nada. ¿Y? ¿Dónde están los enemigos? ¡Cuy! Se lo llevo a uno. Sí, pero ellos no le dejan nada a uno. Hasta se los roban. Con la intención de que hay. Que los voy a ayudar. Que no quería que la mataran. ¿Es en serio? ¿Va a ayudar a robarlo, amor mío? No hay problema. Pues, se me olvidó la fecha. La verdad, tendría que ver. ¿Yo ya lo voy a celebrar? Sí. ¿Quién le es como a mi hija? Me voy a hacer un pastelito. De gatito. ¿Cómo dice, cuñiz? Casi no escuché lo que dijo. Lo malo es que no tiene amistades. Y el hermano. A ver si sigue vivo. Yo digo que sí. La verdad, no. Es que yo casi no salgo. La verdad, no salgo. Vamos a ver qué pedo dice. Ah, sí. Ay, no. Sí. Ella, avísenos que va allá. Es que sea porque no avisa, cuñiz. Porque no nos quiere dejar nada. No quiere compartir los enemigos. No. Hay dos. Ay, no, 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 no. Me están para atrás, para atrás. Vamos a ver. Ay, me bajaron. ¿Están? ¿Están al lado? ¿Qué pasa? Pero le maté al amigo, creo. Creo. No estoy segura. No estoy segura. Creo que no me escuché. Es un poquito muy frecuente, yo entro de nuevo. Está tronando. Vamos a ver qué tal resulta. Creo que está muy alto. Hola, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Bueno, creo que estaba así. Les voy a avisar que estoy grabando. ¿Qué? ¿Se salieron? Sí, me avisaron. Vamos a ver si la cambiamos. Gracias. 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 Gracias.